Lo que pasa es algo bonito. Mira, yo veo que él es de melao, pero tendría que ver si es verdad que es de melao. ¡Ay! Comprueba todo. Eso es correcto. Pero después del programa. Ajá. 200 dólares. Muy bien, yo antes de que se vayan quiero dar las gracias a los dos. Estupendo el número, los felicito y se los agradezco a través del buen amigo Oscar García Lozada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y entonces, total, total. Son mil dólares más que conseguimos con Daniel y también con Rachel. No se vayan, venimos ya con mucho más desde su programa. Cuanto vale el show internacional de la bondad. Y en instantes, los consentidos de la casa estarán compitiendo por un lugar en la gran final con premio millonario. Con toda la magia de la creación llega Cristian Castro. ¿Y ya sabe quién es el destructor del rock? ¿Será Alejandro Corona, José Lo o Ian Chester? Llamen ya a los números que ve en pantalla y gánense este carro cero kilómetros. Este 27 de marzo es el gran día. El 27 es el número de la suerte. Porque tenemos para ti la mejor programación en Venevisión. Siempre Venevisión. Comenzando muy temprano a las 6 y 30 con un invitado súper especial de Oscar Llanes en La Mañana Caliente. Seguimos a las 7 y 30 cuando la magia y la premonición invadan su pantalla con el místico estreno de De Que Vuelan, Vuelan. Para seguir a las 4 con una etapa mucho más explosiva y divertida de Atomco. Y que se prepara el ganador del Oscar, Tom Hanks, porque a las 6 y 30 tenemos la versión original de Ernaufrago con el Conde del Guayaro. Y las risas continúan a las 7 y 30 con el cheverísimo capítulo final de Levantes de Pula Llena. Y la noche, la noche es de gala porque a las 9 César Miguel Rondón y Mónica Montañés nos contarán una historia diferente donde más que amor hay frenesí en su gran premiere. Seguida a las 10 del extraordinario estreno de Ferina, el misterioso juego del amor, una novela de Viva el Nuevo. Y después de su noticiero Venevisión, Vox Populi regresa ahora en vivo y mucho más interactivo con Nelson Bocaranda. Este 27 de marzo es el día, si es la cita con la mejor programación, por Venevisión. ¡Siempre Venevisión! Doctora, quiero que continúe. ¡Quiero, quiero! ¡Oh, yes! Ella quiere su jerval, quiere su jerval en la regadera, ella lo quiere con jervas naturales. Pidame dos botellas de ese shampoo. Nada detiene a quien quiere su jerval es en 6. Alixón, ideal para niños en crecimiento. Te invita a disfrutar los nominados en la entrega del Oscar como mejor canción original, este 25 de marzo, por Venevisión. Esta semana, todos los venezolanos van a jugar el Kino Táchira, porque tenemos 1.600 millones. El premio más grande, el de todos que el Kino lo ofrece y lo paga, porque lo puede hacer, este domingo 25 de marzo, las 11 por Venevisión, el canal de la buena suerte. Venevisión te pone a ganar con el Oscar. Con solo llamar a estos números que ves en pantalla, te puedes ganar los siguientes premios. Un automóvil cero kilómetro, cuatro pasajes a la ciudad de Los Ángeles, con todo incluido, más mil dólares para gastos. Tres reproductores DVD con títulos recientes. Ya sabes, participar y ganar es muy fácil. Con solo llamar a estos números que ves en pantalla y escoger a tu actor favorito. Tom Hanks, Russell Crowe, Ed Harris, Javier Barber, Geoffrey Ross. Mientras más llames, más oportunidades tienes de ganar. Llama ya, gana con el Oscar y Venevisión. Campesina, campesina, campesina. Llévame cada mañana lo mejor del ordeño. Con lo mejor de los campos, campesina. Leche en polvo a la campesina. Con lo mejor de los campos. Ya no aguanto la distancia, quiero hablarte ya, mi amor. Tengo cosas que contarte que no pueden esperar. Te extraño tanto mi vida que ya no puedo aguantar. Ay, cuando yo volveré a mi tierra querida. No importa de dónde vengas o a dónde se fue. Telpago también es larga distancia desde cualquier teléfono. Raspa tu telpago. Marca el 0-800-W14 y sigue las instrucciones de Telcel. No pienses más y paga menos. Con Telcel Bell Sour, su conexión digital confiable. Llámame. Si quieres más sabor, riqueza es más que queso. Mucho más queso, mucho más que queso. Vitaminas, proteínas, riqueza tiene de eso. Te da mucha energía, más queso, queso. Sabrosa y nutritiva, riqueza es más que queso. ¿Quieres sabor y economía? Riqueza es más que queso, ¿quieres más queso? En Mave usamos lo último en tecnología para hacer la vida del ama de casa más fácil. En una gran variedad de manchas se probaron los mejores detergentes. Y descubrimos que finalmente hay uno que limpia mejor. Nuevo Ariel con espuma de fácil enjuague. Una sola practicada al ras de Ariel durante un ciclo normal remueve completamente más variedad de manchas que ningún otro. Por eso lo recomendamos. Haga su vida más fácil. La combinación perfecta para su lavadora es el nuevo Ariel. Compruebelo usted misma. Ariel. Más limpio, más fácil. En instantes, los consentidos de la casa estarán compitiendo por un lugar en la gran final con premio millonario. Con toda la magia de la creación llega Christian Castro. ¿Y ya sabe quién es el destructor del rock? ¿Será Alejandro Corona, Ocelo o Ilen Chester? Llame ya a los números que vea en pantalla y gánese este carro cero kilómetro. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Amigos, continuamos con Cuánto vale el show de la bondad. Durante toda la semana ustedes han disfrutado de la promoción de ¿Quién es el cantante incógnito? ¿Quién es el destructor del rock? ¿Será Alejandro Corona, Ocelo o Ilen Chester? Vamos a presentarle al destructor del rock. Aquí está, ya en el estudio, para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutarlo y llamar al 014-908-000 y al 903-8000 y decir de quién se trata. Así que vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso al destructor del rock. El amor después del amor es el tema. Ahí lo tienes. El amor después del amor tal vez se parece a este rayo del sol. Ya ahora que busqué, ya ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las alas, en la esencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. ¡Aplausos! 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 ¡Qué divino! Nadie puede decir, nadie sabe decirme quién soy. Solo sé muy bien que aprendí a creer el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las amas Dice toda religión Para mí que es el amor Pues el amor En la esencia de las amas Como el amor Bueno, digan quién es el destructor del rock. Será Alejandro Corona, será José Ló y Len Chester. Cuidado, cuidado. Adiós, adiós al destructor del rock. Y más mosca. Que piloto recién graduado nos llega el próximo participante. Maribel Pinto. Maribel, como ya está acompañada de la bella Cristina Binsman. Maribel, tiene 28 años, es licenciada en Relaciones Públicas. Este es un truco de terror y que amarrarlo. Y nos canta, pero me acuerdo de ti y este es su grito de guerra. Voy contigo con ese grito de guerra. Dice, con mi canto no hago alarde y eso lo sabe usted. Espero no me descargue la balanza de Elizabeth. Ahora que ya mi vida se encuentra normal No, no, no Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que tengo en casa quien sueña con lo que supera No, no, no Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor No, no, no Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Un show exquisito Canto, poesía, musicalidad, sentimientos Todo combinado para pintarnos un amor, un recuerdo Que vale 300 dólares ¡Vaya! 300 dólares para Maribel Nina, ¿qué te pareció? Excelente De verdad que Maribel tiene juventud, tiene belleza Y nos demostró que además tiene talento Porque nos acaba de interpretar un tema bastante difícil Pero muy afinado y sobre todo con mucha dulzura Así que felicitaciones Maribel Este sea el inicio de una gran carrera Y para ti también 300 dólares ¡300 dólares más! ¡Oh! ¿Qué dice Enrico? Ay Maribel, tienes tantas cosas hermosas Tienes un bello cabello Tienes una personalidad increíble Y sobre todo tienes Que me encantaría tenerlo yo Una voz impresionante ¡300 dólares! ¡300 dólares más para Maribel! ¡Michael! ¿Qué te parece ese chico, Michael? Es una hermosa, hermosa chica ¡Me encanta tu voz! Es... Es... Es genial Es genial ¡Pero desculpa! Trata de hablar español Ok, estoy desculpa Si no el público De Venezuela No entiende el inglés este de nosotros Ok, ok De verdad tienes una voz perfecta Muy bonita Y por dicho ¿No tienes hijos? No, no Es soltera Es soltera Pero con bastantes compromisos Por lo que veo Ok I love you I love you Y 200 Sorry, 300 dólares ¡300 dólares para Maribel! Y ahora Deniz Hernández La malandra de Elizabeth No la veas No la veas Usted no es un canto Usted es un insulto No chica ¿Cómo vas a decir eso? No, no, no Pero tú estás loca ¡300 dólares más! ¡Mito! ¿Cómo vas a decir eso? Total, total Son 1500 dólares Para Maribel Lo hizo muy bien La malandra lo que tiene es envidia Sí, señor No se muevas Ya me dejamos con mucho más Desde tu programa ¿Cuánto vale el show de la Montano? Hoy A beneficio de la fundación Oscar García Lozada Después de esta pausa Continuará la búsqueda Del nuevo ídolo De la canción latinoamericana Además Nuestras estrellas Cantando y participando En segundos Llega toda la magia De Cristian Castro Y ya sabe Quien es el destructor del rock Llame ya A los números Que ve en pantalla Y gánese este carro Cero kilómetros Hola, buenas noches para todos Este es nuestro resumen informativo Hoy a las 4 y media de la tarde El presidente de Colombia Andrés Pastrana Llegó a Venezuela Con un abrazo Al presidente Hugo Chávez Comenzó la reunión De dos días En la que buscarán Fortalecer las relaciones bilaterales Pastrana llegó al aeropuerto De la represa de Macaguas A orillas del río Caroní Señaló que la reunión Tendrá una agenda abierta En la que hablarán De integración regional Comercio binacional Y del proceso de paz En su país El presidente Chávez Calificó el encuentro Como un momento histórico A pesar de la insistencia De los reporteros O los presidentes O no hablaron Del aeropirata colombiano José María Ballestas Detenido en Venezuela Y acusado de secuestrar Un avión comercial En Colombia En 1999 Un motín en la cárcel Del rodeo 2 Terminó con la explosión De dos granadas Que causaron la muerte De un recluso Y 48 heridos Las autoridades evacuaron Los pabellones afectados Requisaron las instalaciones Y reforzaron la vigilancia El hospital de Guatire Colapsó ante la llegada Masiva de heridos Por la explosión El barrio La Montañita de Caricua Hoy fue escenario De la reconstrucción policial De la violación De un niño De 8 años de edad Familiares del menor Denuncian Que han recibido Amenazas de muerte Por parte de los parientes Del presunto agresor Eric Jonathan Enríquez Vecinos del sector Advierten Que lincharán al agresor Si es liberado 600 millones de bolívares Resorrobaron hombres O robaron hombres Fuertemente armados A un camión de Transvalcar En la carretera Puerto la Cruz Barcelona En un enfrentamiento Con las policías De Aragua Y Carabobo Murió Eder Alcide Rengifo Uno de los participantes Del robo mil millonario A la empresa De valores blindados De Oriente Una tonelada de cocaína Incautó La Guardia Nacional Una tonelada de cocaína Incautó La Guardia Nacional En el puerto de La Guaira La droga valorada En 63 millones de bolívares Iba camuflada En un contenedor De cerámica Para pisos Para ser transportada Hacia Veracruz México La Guardia Nacional Detuvo a un agente aduanal Y a un despachador De quienes presumen Vínculos Con una red internacional De narcotraficantes Con 200 dediles De cocaína Detuvieron en Machique En el Zulia A dos mujeres Y a un hombre Que pensaban viajar De Falcón A Aruba Y luego a Amsterdam Holanda La Guardia Nacional Trasladó a los detenidos Al hospital universitario De Maracaibo Donde expulsaron Los envoltorios de cocaína En Táchira Más de 500 transportistas Estacionaron Indefinidamente Sus gandolas En las carreteras De la frontera Colombo-Venezolana Para protestar Por las altas tarifas De los peajes Y el mal estado De las vías Esta decisión Genera pérdidas millonarias Y atrasa La distribución De alimentos Hacia el centro Del país El ministro De la defensa José Vicente Rangel No tiene inconvenientes En que la fiscalía Y la contraloría General de la república Investigan La supuesta corrupción En el plan Bolívar 2000 Rangel dice Tener absoluta Confianza En los oficiales Que dirigieron El plan Cívico-militar Asegura Que si hubo Malversación Fue a espaldas De los coordinadores Después de 15 años De gravitar En el espacio exterior Los restos Incandescentes De la estación Espacial Mir Atravesaron hoy La atmósfera De la tierra Cayendo en el sur Del océano pacífico Muchos Vieron como Esta lluvia De estrellas Despidió El glorioso Símbolo espacial Legado Del extinto Imperio soviético Y la chica material Parece que enfrenta Una cacería de brujas Su nuevo videoclip Lo que siente una chica Escandalizó A las televisoras Estadounidenses Por la violencia De sus escenas Pero los canales británicos No la censuraron Más bien Le dieron la bienvenida A la nueva travesura De Madonna Hasta aquí nuestro resumen Gracias por acompañarnos Los esperamos A las 11 Noticiero Benevisión Coca-Cola Un premio Para todos Te invita A disfrutar Los nominados En la entrega Del Oscar Como mejor actor De reparto Este 25 de marzo Por Benevisión Nuevo Always Fashion Packs Cada Fashion Packs Tiene 4 toallas Ultra finas Diseñadas Para protegerte Todo el día Ahora nada puede detenerte Always Fashion Packs Pon un día de protección En tu bolso Con Fashion Packs Todas a Curaçao Compra dos Always Fashion Packs Y participa Por uno de los 85 viajes Todo incluido a Curaçao No esperes A que te lo cuenten Tus amigas Diviértete Con los nuevos Sabores a chicle De Gelatina Sonrisa Nueva Gelatina Sonrisa El canal de la buena suerte Este domingo A las 9 Hermana Luisa Hermana Luisa Toda la ropa Está impecablemente limpia Blanquísima Suave Y fresca Es un lujo Usar suavizantes No usé suavizantes Sino el nuevo Bol Que no cuesta más Solo Bol Combina un poderoso Devergente Con un fino suavizante Para una limpieza Impecable Con una suavidad Insuperable Bol es buenísimo Bol Excelente limpieza Y suavidad Que no cuesta más Ay Se terminaron Los Pampers Y si compramos Uno más económicos Pero solo Presconfort Es tan absorbente Y no se apelotona Como los otros Y no cuesta más Solo 20 bolívares Más por pañal Mucho menos Solo que cuente un cafecito Tienes razón Compra Presconfort Pampers Presconfort La comodidad Vale mucho Y te cuesta poco Necesitando vasos Reúne 5 tapas moradas De un litro Y llévate El vaso caribeño El culplaya El fanático O el rumbero Con la nueva promoción Super vasos De Coca-Cola Claro que le puedes comprar Ese equipo de sonido A los viejos Con solo 9995 bolívares En el 2001 Crédito ya Botas fijas Con solo 9995 bolívares Te lo llevas ya En la botella De sonido Que estira tu presupuesto En Caracas Maracay Y Valencia CanTV Comunicación abierta Te invita a disfrutar Los nominados en la entrega del Oscar Como mejor sonido Este 25 de marzo Por Venevisión Este super sábado sensacional Primicia única Presentaremos 4 de los aspirantes A llevarse los 100 millones de bolívares De Robinson La Gran Aventura Llega el primer cuarteto de concursantes Elegidos entre más de 10 mil personas De donde solo clasificaron 16 Cuatro personalidades distintas Cuatro maneras de enfocar el peligro Y la aventura Usted sabrá Quienes son los cuatro primeros participantes De Robinson La Gran Aventura Con Daniel Sartos Desde las 4 Solo por Venevisión A ver Su pasado es un enigma Y aunque en su vida El amor no es tan importante Se volverá loco Cuando llegue una gata Con mucho carácter Oye vas Tú me dijiste a mí A mí Exactamente Y radio Sí Me marcaste Felina El misterioso juego del amor Original de Vive el Noel Gran Premier Este martes 27 A las 10 de la noche Por Venevisión Siempre Venevisión Wilmary Cordero Manuel Covillani Wilmary Faria Antonio Ferreira Ellos ya están clasificados Para la próxima final infantil Con premio de dos pasajes Y de vuelta a Disney World Una semana de estadía Transporte Entradas a todos los parques Y dos mil dólares en efectivo Cuánto vale el show Cuánto vale el show Más variado que nunca Cuánto vale el show Los niños de granos ya Los niños de granos ya Los tronco una estrella brillará Y termino Y termino para surgir Los un poco mal el show Eso Gracias Picheras Y llegó el momento De los chileños Y más alegre Que Blancariel Es cantando con los enanos Nos llega Émilis Nieves Acompañado de Normita Mendes Gracias Norma Émilis estudia Quinto grado Tiene 10 años Y le empresta el tema En tu pelo Y este es su grito de guerra Hijo de gato Le dice papá Galarraga En tu pelo tengo yo En el cielo En tus brazos En calor Que el sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabó De mar En tu boca Hay un panal De miel Es en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus armas Y vos Me muero Tú Porque toda la piel Y yo por eso Me enamoré Siento Comparidad Muy adentro Del corazón Qué bueno Emily Que bien Emily Que bien Que bien Bueno primero que nada Mira lo que tienes ahí Un mini Computador Y por supuesto Acuérdate que El ahorro es la base Del futuro Lo robo de vida Y ahí tienes Una cuenta de ahorro Ahí está Véalo Gracias preciosa Te van a acompañar Y más contenta Que niñito Con dieta De papas fritas Nos llega la próxima Participante Paola Gloria Gracias Cristina Paola estudia Quinto grado Tiene nueve años Pero parece que comió Desde todo Mira donde va Nueve años Cuando tenga diecinueve Digo Paola como estas Bien Aquí por abajo Todo bien Gracias Ella nos canta Entre el mar Y una estrella Y este es su grito De guerra Más vale una abeja Reina Que una reina Pepeada Sin abocados ¡Ajá! ¡Sí, señor! Aunque te hayas ido Sigues conmigo Siento el respiro De calor Con un triste suspiro Llega la noche Y me platica De los dos Eterno fue lo que hubo Entre tú y yo Y nunca un adiós Se contentó Entre el mar y una estrella Seguirás estando al filo De mis venas De poder De alguna escuela De alguna escuela Que me quiere De ser ¡Vamos!